Enerviles a la bienvenida al canal, un lugar donde nos encontramos con nuestro yo interior. Nuestro yo, más iluminado. El día que Nikola Tesla contacto con extraterrestres. 1, 2, 3, que era imposible, como podría hacerlo. 1, 2, 3, finalmente los extraterrestres entraron en contacto. Antes de continuar con el video te sugiero que te suscribas al canal, actives la campanita para recibir nuestras notificaciones, compartas y comentes este video. Un excéntrico personaje que estaba solo en su taller en Colorado Spring una noche de 1889. Junto a una de las extrañas máquinas que construía para continuar experimentando con la energía eléctrica de manera inalámbrica. Un transmisor magnificador, que era una versión mejorada de las bobinas que había bautizado con su propio apellido. Todo marchaba con la humanidad, hasta que algo llamó la atención del inventor. Una serie de secuencias que contaban. 1, 2, 3, de manera repetida. Estaba atónito. No podría creerlo. Continuó revisando. 1, 2, 3, era imposible. ¿Cómo podría hacerlo? 1, 2, 3, finalmente los extraterrestres entraron en contacto. Nikola Tesla fue el primer personaje en entrar en contacto directo con alienígenas, o al menos el pionero en comenzar una relación unidireccional con los seres de otro planeta. Pensaban que era de Marte o de Venus y que finalmente, gracias a sus inventos, podía escuchar que querían comunicarse con nosotros. 1, 2, 3, en una secuencia constante que parecía un llamado. Un mensaje que requería que contestáramos, sin embargo, dejaron de sonar. Se silenciaron después en un momento, pero la idea de que no estamos solos en el universo, cambió a Tesla para siempre. Los mensajes extraños. Un año después de que recibiera las señales y comenzara a trabajar en encontrar otros mensajes, la Cruz Roja Norteamericana le pidió a Tesla que predijera el logro más grande de la humanidad para el siglo XX y el genio respondió en la Navidad de 1900 lo siguiente. A la Cruz Roja Norteamericana, ciudad de Nueva York. La retrospectiva es gloriosa. El prospecto es inspirador. Mucho podría decirse de ambos, pero una idea domina mi mente. Esta, mi mejor idea, mi más querida idea, es para tu noble causa. He observado acciones eléctricas que han aparecido de manera inexplicable. Aunque fuesen débiles e inciertas, me dieron una profunda convicción y la presencia de que todos los humanos en este mundo, estamos unidos como uno, mirarán hacia el firmamento en el cielo con sentimientos de amor y reverencia. Encantados por las buenas noticias, hermanos, tenemos un mensaje de otro mundo, desconocido y remoto, dice, uno, dos, tres. Eso fue lo que dijo Tesla en esa Navidad. El entusiasmo de Tesla era evidente en sus palabras. Durante años había soñado con la compañía de otros seres en el universo y finalmente se hacía tangible. Sus diarios perdidos, que luego fueron publicados, revelan sus esfuerzos por tratar de encontrar nuevas señales con su receptor de radio, pero pocas veces lograba hallar algo. Intentó enviar mensajes, pero nunca recibió respuesta. Nunca podré olvidar las primeras emociones que experimenté cuando me llegó la idea de que había observado algo con consecuencias incalculables para la humanidad. Sentí como si estuviese presente en el nacimiento de un nuevo conocimiento o la revelación de una gran verdad. Mis primeras observaciones me aterrorizaron, posiblemente porque había algo misterioso, sin mencionar lo sobrenatural, y estaba solo en el laboratorio de noche. Pero la idea de que esas perturbaciones eran señales inteligentemente descontroladas, no se me había presentado en ese momento inmediato. La obsesión que nació esa noche en 1889 pudo haber formado la mente del genio más allá de lo que pensaba. Treinta años después del hecho, el hombre estaba desarrollando tecnologías que pretendían recolectar energía de otros cuerpos planetarios para crear energía sustentable. Tesla pasó gran parte de su vida tratando de descifrar esos mensajes o comunicarse con los alienígenas. En 1920, aún trataban y mencionaban que posiblemente el mensaje pudo haber llegado desde la misma luna. Durante años, fue considerado un consultante para aquellos que quisieran saber sobre el espacio exterior y la vida en otros planetas. Pero, ¿Tesla solo vivió un sueño? Los mensajes tal vez no eran alienígenas. De hecho, tal vez no eran mensajes. Lo que Tesla veía con mensajes inclutados eran, en realidad, tal vez, ondas de radio cósmicas. Lo que su receptor mostraba podría ser la radiación que expulsaban los planetas a su alrededor. Se especula que pudo haber recogido las ondas de Júpiter o Venus producidas por su tormenta durante un periodo en el que estuvo más cerca de la Tierra, y casi al mismo ángulo que Marte. Por eso, pensaba que venían de ese planeta. Tesla pudo ser el primero en comunicarse con los seres de otros planetas, y también pudo ser el primero en registrar las ondas de radio cósmicas que expulsan esos cuerpos. Hasta el último día de su vida, pensó que no estaban solos en el sistema solar. El genio tal vez no contactó al alienígena. Sin embargo, eso no significa que estamos solos en el universo. Las ideas de Tesla las comparte gran parte de la comunidad científica. No somos los únicos, y en cualquier momento podríamos comunicarnos con otros seres inteligentes. Conforme la humanidad avance en el conocimiento del cosmos, esas posibilidades serán más grandes, hasta que finalmente nos encontremos de frente con los extraterrestres, y tengamos que lidiar con el problema principal. Y después de saber toda esta información sobre Tesla, y las señales que captó, la NASA captó señales de radio directamente de Venus. Y esas señales podrían ser las mismas señales que Tesla captó hace más de 100 años, en 1889, en su laboratorio de Colorado. La sonda solar Parker, de la NASA, descubrió una señal de radio de baja frecuencia emitida de manera natural por el planeta Venus, el 11 de julio del 2020. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares, a las que Tesla escuchó ya hace más de 100 años. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. La señal se escucha así, y tal vez estemos escuchando frecuencias similares. Gracias por ver el video.